Saludos, me llamo Nelson Sebastián Curbelo Terán, soy un apasionado por las matemáticas y las distintas formas de enseñarlas. Me gustan las matemáticas y en los últimos años he investigado sobre ciencias náuticas, matemáticas, educación matemática, tecnología, salud colectiva y ciencias sociales. Quiero empezar agradeciendo al gran maestro del universo, al Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón y a la coordinación del Programa Nacional de Formación Avanzada en Salud Colectiva al reunirnos en este espacio para el crecimiento y desarrollo a nivel personal y profesional. Hoy hablaremos sobre la educación matemática crítica en salud. Der Streeck propone en 1999 que nuestras concesiones matemáticas se formaron como resultado de un prolongado proceso social e intelectual cuyas raíces se esconden en el remoto pasado. Asimismo, histórica y socialmente, la matemática constituye parte importante de la cultura de la civilización humana. Por lo que todos y todas debemos ser capaces de apreciarlas, disfrutarlas y comprenderlas. La educación matemática crítica es un enfoque relativamente nuevo, pero está ganando rápidamente popularidad. Cada vez más educadores matemáticos se están dando cuenta del potencial de las matemáticas para promover la justicia social y la equidad. Para abordar una aproximación al concepto de educación matemática crítica, utilizaremos una herramienta que promueve el diálogo entre iguales y el compartir de experiencias. Hablamos de la lluvia de ideas. Esta experiencia colectiva nos permite describir la educación matemática crítica como una corriente filosófica dentro de la investigación en didácticas de las matemáticas que se aboca al estudio de la matemáticas y a la educación matemática, pero desde una perspectiva en la que se destaca su rol en la sociedad, así como su relación con la justicia social, la equidad, la política y la democracia. La teoría crítica en educación es un enfoque que se centra en las formas en las que las estructuras sociales y políticas influyen en el aprendizaje. La educación matemática crítica es una forma de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que se basa en la teoría crítica. Los educadores matemáticos críticos sostienen que la matemática no son simplemente un conjunto de reglas y procedimientos, sino que también son una herramienta que se puede utilizar para entender y transformar el mundo. La educación matemática crítica asume algunos de los constructos de la teoría crítica para ser teorizados y aplicados en la enseñanza de las matemáticas o en otros contextos en los que se manejen conocimientos matemáticos. Estos constructos son la educación dialógica y problematizadora. La educación debería ser un diálogo entre los estudiantes, los docentes y el contexto social, en el que los estudiantes puedan cuestionar y desafiar las ideas. La reflexión y acción. Los estudiantes deberían ser capaces de reflexionar sobre sus aprendizajes y utilizar ese conocimiento para actuar en el mundo. La emancipación, la emancipación, la educación debería ayudar a los estudiantes a liberarse de las estructuras de opresión. El conocimiento reflexivo matemático. Los estudiantes deberían ser capaces de reflexionar sobre su conocimiento matemático y utilizar ese conocimiento para resolver problemas del mundo real. Relación cultura y matemática. La matemática está influenciada por la cultura y a su vez la cultura está influenciada por la matemática. La matemática como construcción humana y social. La matemática es una construcción humana, cultural y social. Y no es un conjunto de verdades absolutas. El puente existe en la relación facilitador-estudiante como sujetos políticos y no solo cognitivos. Su práctica pedagógica y sus aprendizajes están influenciados por sus creencias sociales y políticas. La educación matemática crítica es un enfoque poderoso que puede ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitan para ser ciudadanos responsables y críticos. La didáctica de las matemáticas es una disciplina en constante desarrollo. Los nuevos programas de investigación están constantemente aportando nuevos conocimientos sobre la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Estos conocimientos pueden utilizarse para mejorar la práctica educativa y para asegurar que todos los estudiantes tengan las oportunidades de aprender matemáticas y desarrollar las habilidades matemáticas que necesitan para tener éxito al convertirse en elementos que promueven el pensamiento crítico y la acción-reflexión. La educación matemática bajo una perspectiva crítica ha recibido la influencia de la Escuela de Frankfurt. De Freire con su pedagogía de la liberación y de Ubiratán de Ambrosio con la etnomatemática y su posicionamiento sobre cómo las matemáticas son una producción cultural que incluye conteo, aritmética, medición, clasificación, organización, inferencia y modelamiento. Prácticas que se dan en la cotidianidad de una manera subrecticia y por ello no lo apreciamos o concebimos como operaciones matemáticas. Y esto ocurre en los grupos culturales, grupos étnicos, comunidades, grupos de trabajadores, niños de ciertos grupos de edad, entre otros. El término Mathematic Education o Critical Mathematic Education o Matemática Crítica fue introducido en Estados Unidos y en Europa en la década de los años 80, en Estados Unidos por Madeleine Frankenstein y en Europa por Olev Kosomov. Aunque se puede encontrar antecedentes de la educación matemática crítica en los trabajos tempranos de investigadores como Ubiratán de Ambrosio en Brasil, Mogan Nys en Dinamarca, Stigmelin Olsen en Noruega. Olev Kosomov fue el primer educador en conectar la teoría crítica con la educación matemática, que se centra en las formas en las que las estructuras sociales y políticas influyen en el aprendizaje, por lo que la educación matemática debería centrarse en el desarrollo del pensamiento crítico y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La educación matemática crítica tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a entender cómo las matemáticas se utilizan en la sociedad y cómo pueden utilizar las matemáticas para cambiar el mundo. Kosomov afirma que la educación matemática debería ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos responsables y críticos a través de los siguientes temas. El papel de las matemáticas en la sociedad, el potencial de las matemáticas para ser utilizadas como una herramienta de transformación social, la importancia de la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. La matemática crítica ayuda en el desarrollo de comunidades autorreflexivas que garanticen la unión de la teoría con la práctica en salud. La matemática crítica ayuda a retomar cuestiones epistemológicas sobre filosofía, teorías y percepciones de las matemáticas y la salud. El poder enfocarse a la sociedad, los problemas sociales y la necesidad del rol de las matemáticas en la sociedad se formulan políticas públicas en salud más equitativas y justas. Pongamos al servicio del pueblo las integrales, los límites, las derivadas, los modelos matemáticos, la estadística, las ecuaciones diferenciales, el multiplicador de Lagrange, las operaciones matemáticas y los elementos matemáticos para crear espacios abiertos de discusión y fomento de la formación ciudadana. Espacios que diriman, contrapongan y cuestionen el impacto de las creaciones humanas sobre el propio pueblo, la ecología, la educación, la moral y la salud, desde un paradigma integrador y holístico fundamentado en la justicia social y en la equidad. Por último, a manera de reflexión se presenta el siguiente pensamiento. El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. El libertador Simón Bolívar, padre de la patria, muchas gracias por su atención.